El marido de Ainhoa Armentia enloquece y planea vengarse de Iñaki Urdangarín tras el bombazo. El bombazo de la relación que mantiene Iñaki Urdangarín y su compañera de trabajo Ainhoa Armentia ha supuesto un tremendo daño colateral para Manuel, el marido de ella, que desconocía en absoluto que la mujer con la que compartía techo le la estaba haciendo infiel con el ex duque de Palma, algo que le ha llevado a tener que cogerse una baja psicológica en la fábrica de Mercedes en la que trabaja. Así lo aseguraría tanto el programa de Ana Rosa como Sálvame, que han aportado detalles del terremoto que se ha desencadenado entre las familias de un matrimonio que, aparentemente, llevaba una vida normal. Se enteró el propio miércoles, él está destrozado, ya que no sabía nada de la relación. Siguen viviendo bajo el mismo techo. Está completamente abochornado, comentaban en el matinal. Salió a las seis de la madrugada y ella le dijo, tenemos que hablar, voy a salir en la prensa. Ya no está trabajando, se ha acogido la baja psicológica porque dice que es la comidilla, añadirían en el espacio de Telecinco. Ambos programas aportarían también el testimonio de ambos entornos. No es verdad que esté separados, dirían desde el de Manuel. Separados nada, sí que había comentado que su mujer estaba saliendo mucho con amigas, que antes no lo hacía, añadían. No tenían ni idea, de hecho hubo una quedada en Navidad y Ainhoa solo hablaba del viaje que iba a hacer junto a su marido y con toda la familia a París, afirmaban los colaboradores sobre lo que se deslizaba desde la parte de Ainhoa Armentia. Sálvame incluso iría más allá al especular con que la relación de Iñaki Urdangarín con la administrativa de su bufete de abogados podría remontarse al mes de septiembre, tal y como podía verse en una foto aportada en el programa. Fue dos meses antes de esas imágenes en que veíamos a Cristina e Iñaki paseando por Barcelona de la mano, explicaba Terelu Campos. El programa también aludiría a unos supuestos mensajes de la madre de Ainhoa Armentia a través de las redes sociales en contra de Iñaki Urdangarín y la Casa Real. No vamos a entrar en el trapo de nada. Nosotros somos personas normales. No queremos saber nada de la prensa. Están diciendo calumnias de ella, se anjarían desde la familia. No queremos saber nada de la prensa. Están diciendo calumnias de la madre de Ainhoa Armentia a través de la madre de Ainhoa Armentia a través de la madre de Ainhoa Armentia a través de la madre de Ainhoa Armentia.